Y en Chiapas, la Policía Federal detuvo a Jaime Bustos Cabrera, sujeto relacionado con el asesinato de dos agentes federales en junio del 2009 en Michoacán. Al sospechoso se le relaciona con Servando Gómez, alias La Tuta, de quien era escolta. Al respecto, la Comisión Nacional de Seguridad indicó que en el año 2010, Bustos Cabrera fue incluido en la lista de los más buscados por la PGR. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa, hágalo por Excelsior Televisión, noticias que dicen más.